Es tan mágico como todo pasó Nuestro amor, nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende Nuestro amor, es increíble amor Todo fue como en un sueño En nuestro amor, todo va sucediendo Y es así, así es, no hay nada que hacerle Y es así, así es, es así como sucede Nuestro amor Es tan sencillo que No sé cómo explicar nuestro amor Nuestro dulce amor No sé cuánto tiempo dure el amor Pero hoy No hay nada mejor Todo fue como en un sueño Nuestro amor Y es así, así es, es así como sucede Y es así, así es, es así como sucede Nuestro amor No hay nada que hacerle Y es así, así es, es así como sucede No hay nada que hacerle 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 No hay nada que hacerle